Y las mujeres lavan, nosotros también sabemos lavar, las mujeres aplanchan, nosotros también sabemos aplanchar, las mujeres cocinan, nosotros también sabemos cocinar, ¿a dónde va? Aquí en el baño hay dos papeles, no, venga para acá este niño, una limpia y una sucia, no, son dos personajes, ahhh ¿Ustedes lo están escuchando bien? Bueno, le tienen que responder tres preguntas nada más, tres preguntas, ¿listo? Todo lo que yo le pregunte, las mamitas se me hacen hacia atrás para que no me lo llegan Diga, aquí estoy Julieta, y vamos a bailar champecha, ¿cómo hacen? Eso, luces, cámara, eso, listo Seis cartas Aquí sí está ¡Gracias! 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 Mága Playa Más para adelante, másopor más Más para adelante y luego va a palo Abra para el lado, para la tuya Déjame la couracción y consequences Con el alma de tu papá está allá en el cielo Hace tiempo que se fue cerrándonos sobre cristal Se marchó sin dejarnos un consuelo Pero lo que no me duele fue que no lo conociste A ese señor que está allá en la puerta No debe creerle lo que te dijo Pues tu papá en el cielo se encuentra Puedes decírselo a tus amigos Pues tu papá en el cielo se encuentra Puedes decírselo a tus amigos Pues tu papá en el cielo se encuentra Ella tiene manitas tan suavecitas que rosan mi cara Y una dulce alegría Que cuando estoy triste me hace feliz La policía nacional, la policía de turismo, la policía de infancia Viene haciendo la realización de las actividades de acompañamiento De las claves comunitarias Para tener un espacio libre Entre las comunidades y niños del municipio de Guayaca La policía hace presencia en estos sitios Para evitar que los derechos de los niños Tratar que no sean vulnerables sus derechos Y prestar un buen servicio a la comunidad Inicialmente empezamos en el barrio Tierra Linda Llevando a las madres a veces a jugar Estuvimos llevándole recreación a los niños y adolescentes Con la agrupación del grupo Jejo del Bahí 2 Nuevamente pasamos al barrio Buenos Aires De igual manera llevamos recreación Grupo de payasos Llevamos el Chao de Magia Y ahí saltamos a lo que fue la escuela de la vereda Noreal Donde embellecimos aquella escuela Pintando la mayoría de los salones Y todo lo que es la estructura, la fachada Fue una labor muy bonita Donde participaban los niños de aquella plantilla educativa Ni el cuerpo de profesores De igual manera el día de hoy Estamos aquí en el Bosque de la UIS Con todas las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Trayéndole esta participación labor Como el magia, payasos, líteres Los traemos los del saltanín Y como usted puede observar Pueden ver Estamos teniendo aproximadamente 380 niños Y madres comunitarias de la UIS Sí, muy buenos días Mi nombre es Rodrigo Pino Coordinador del Bosque de la UIS Aquí al lado mío Tengo a los dos técnicos guardabozcas Al señor Agustín Manrique y al señor Isaías Molina Que hacen parte también de este grupo de guardabozcas Hoy nos encontramos acá con todas las madres Niños y profesoras del ICBF Donde hoy les estamos brindando todo el apoyo De parte del Bosque de la UIS ¿Para qué? Para realizar este tipo de eventos Que es muy hermoso Sí, y ojalá sepan apreciar Dentro de este evento Sepan apreciar también lo que es la naturaleza Este entorno en el que vivimos Apreciar es tratar de conservar Cuidar lo que nosotros tenemos Como fuente natural Que varios países quisieran tenerlo Y ciudades también quisieran tenerlo Pero nosotros somos ricos ¿Por qué? Porque tenemos este gran espacio Este gran pulmón Aquí en Aguachica Cesar Entonces la invitación también Es para todos aquellos que quieran venir Acá al Bosque de la UIS A hacer cualquier tipo de evento Estamos nosotros Prestos a brindarles el servicio A acompañarnos Entonces la invitación Es para toda la ciudadanía Hoy nos encontramos En compañía del Ejército Nacional Con el Sargento Barragán Y con policía Policía del Medio Ambiente El señor Orlando Acosta Policía de primera infancia Y policía de prima Entonces la invitación Es para hacerla A toda la ciudadanía Y que no tengan de pronto Ese temor de venir a visitarnos ¿Por qué? Porque como se van a dar cuenta Estamos acompañados De policía y Ejército Nacional Ellos siempre nos han brindado Ese apoyo cuando hay Esta clase de evento Y gracias a la administración Al doctor Tetrelimón De Juntalero Que también nos brinda Este gran apoyo Para poder realizar Todo este tipo de eventos Aquí en el Bosque de la Huila Entonces Invitados a toda La ciudadanía borropollera Para que vengan acá Y compartan Este gran punto Y esta gran naturaleza Tan hermosa Que tenemos nosotros Acá en Aguasica César Listo Muy buenas tardes Darles una bienvenida Desde este Consejo Municipal Y como debe de comunicar Que siempre ha sido Todos los años Están realizando una serie De actividades direccionadas Para la niñez Y a los niños Hoy estamos Llevamos 10 días Que estar con la vinculación Del Ejército Nacional Trabajando Haciendo actividades Direccionadas A los niños Hoy estamos en una actividad Que se llama Padres líderes Agradecerle al Ejército Nacional Por esta vinculación Todos los niños Ya estamos en el Colegio de Orián Con nuestro Ejército Con toda la institución La otra semana Vamos con el Colegio Caño Caracolí A pintarlo también Y gestión Decirles desde este Consejo Que ya se realizó Los más chiquititos Tenerse en acá De iniciar La propia Para aportar A la no violencia Contra la mujer Entonces Venimos haciendo Una serie de trabajos Que no solo como concejal Sino como líder social Que son Y darle gracias A todas esas empresas Que se han vinculado Y a aquellas personas Que nos han colaborado Gracias Bueno Esta actividad Que la gente Se está llevando Transitando De año en año Pues Se ha logrado La vinculación De todos los padres Usuarios del programa Hogares comunitarios De la comunidad En compañía De funcionarios Que de año en año Nos van acompañando Este año La funcionaria Concejal Marcela Peña Con la participación Del batallón De Ellos han venido En el maternazo Actividades Lúdicas Recreativas Y el tema Para este año Ha sido relacionado A la familia Lo cual Nosotros Demos A todos los padres Que ellos Son importantes Para cada uno De ellos ¿Quieres ganar? Bueno Soy Mariela Lutini León Representante De la asociación San Eduardo Felices hoy Celebrando Aquí en el bosque El día de la familia Con acompañamiento Del ejercicio nacional Especial En la familia Y nuestra concejal Marcela Peña Que hace un gran aporto Para este día Gracias ¿Qué tiene de especial Este día de la familia? Porque veo que Vinieron Muchos padres de familia Con sus hijos ¿Qué es lo especial Este para ustedes El día de la familia? Bueno El especial es Que queremos Como rescatar El valor De la familia Que saquemos Un plástico De esparcimiento Para compartir Con los hijos Papitos y mamitas Entonces Esta era la idea Integrar las familias Con compañeras Madres comunitarias Entonces Sí Estar con ellos En unión Papitos Mamás Y profesoras A ver Cuando yo le diga Tres ¿Listo? Empezamos ¿Pero de dónde salió Esa muñeca Correta Yo no voy a tres ¿Esa mujer Puede el ejército O la policía? Se llama La cita ¿Vale?